Está sonando el acordeo, ya, todo eso, está rompiendo, buenas tardes gente, ¿qué dicen? Aquí estamos en la Pino Suárez, Pino Suárez, aquí ya estamos listos, miren, ándele, ahí está Oscar Estamos esperando el camión, estamos esperando el camioncito, un camioncito, un ruletero para que nos agarre, a ver si nos sube Un aventón, saludos a toda la gente, para que compartan también el video, la hora del café, Oscar Toscano va a cantar, se va a atrever a entrar al camión Vamos a subir el camión, vamos a traer con la flebada, vamos a lo medio, un rato Oye Oscar, ¿y ya te subí en el camión siempre antes? Sí, pues, es que estás chiquito en el camión Estoy de camión No ahorita, ando bien emocionado, ando bien emocionado al camión otra vez Claro, sí, estamos así, ya listos, aquí está Isaac, Isaac con su regíntono Me voy a llevar al camión Y vamos a cantar, vamos a cantar, allá viene uno A ver, podemos agarrar ese que viene Vamos a agarrar otro que venga ahorita Oye, pues sería bueno también, pasamos un sombrerito Así es, sí Bueno, entraremos con algo, una cancioncita, ¿qué les parece? A ver, ¿se animan? Sí, a ver, a ver, a ver Estamos listos para subirnos al camión, buenas tardes A ver, ¿a cuál quieren? Pues, para empezar ahí A noten, hagan sus peticiones Es más, para no tocar al rumbo Así es Marilena, aquí andamos en la Pino Suárez Vamos a agarrar un camión, un ruletero Un ruletero, adan con ruedas, saludos, buenas tardes Este, aquí, nuestro amigo Óscar Toscano y los jefes están listos La tuba no vino porque... ¡Cabe! ¡Cabe! ¡Cabe en el ruletero! Que ruge, solo de arroz tío Sí, que canten, dice Lupita Reina Angélica Madrid, hola A ver, échere, pues, vamos a ver cuál La que ustedes quieran Mientras llega el camión, ¿verdad? A ver, a ver, mira Y yo le pedimos la parada ahorita Este, Óscar Toscano La que sé que era, el arroz con camarón Ah, sí El maricero, Raúl Rivera, saludos Paquito Chico, saludos, eh Vamos a poner el teléfono de los jefes también Para que, para que los, los vean Para que los vean Una racherita para calentar a ver o más ¡Viva el camión! Te vi bonita, mi amor Te vi bonita Y al mirarte muy linda te vi Yo ya no puedo mirarte de otra forma Porque de día y de noche pienso en ti Tú me dijiste ayer que me querías Y al momento me enamoré de ti Vente conmigo, sea parra bonita Porque disfrutemos del paisaje aquel Que crecimos hermosa mujer Y desde entonces que empecé a creer Y desde entonces bonita te vi Y desde entonces mi amor te entregué ¿Por qué no vamos hasta el arroyito? ¿Por qué no vamos al paisaje aquel? Donde crecimos hermosa mujer Y desde entonces te empecé a creer Y desde entonces bonita te vi Y desde entonces mi amor te entregué Y desde entonces mi amor te entregué Y los son los perrujes Son los nervosillos Los viejos 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 Los viejos viejos Los viejos viejos ¡Abrimos! ¡Ay, ay, ay! Y el camión ¡Mérense! ¿Por qué no vamos a estar el arroyito? ¿Por qué no vamos al paisaje aquel? Donde crecimos hermosa mujer Y desde entonces te empecé a creer Y desde entonces bonita te vi Y desde entonces mi amor te entregué ¡Oh, bravo! La hora del café Buenas tardes Arriba el charco Guaymas, Olor Ahí se cerca César Acosta Hilario Mendoza Agüera Saludos Agüero, perdón Saludos desde San Javier Saluditos Oye, no Pues qué buena canción Esa, Óscar Toscano Y los jefes Recuérdese que no son los que rugen Son los nervosillos Está listo para fiestas Ok, para que usted ¡Ah, mira! Es este ¡Vámonos! Es este, mijo Este camión Ahí viene un camión Vamos a subirles en el otro Que viene allá A ver este Este A ver este Muchacho Vamos Vamos para allá Vamos Vamos a ver Vénganse Acá el camioncito Vamos a ver ¿Cuál? ¿En este? Sí, en este ¿En este? Ah, a ver Aquí ¿Aquí sí? Ay, ay, ay No quepo, no quepo No vamos No quepo Buenas tardes 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 Le vamos a cantar un poco Hoy A ver Ahí está Listo Ya vamos a venir a buscar Ya nos encaramos en el camión ¿En el camión qué ruta es? Sí A ver Ahí está Listo Ya nos encaramos en el camión Raúl Raúl Silvira Salazar Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué ruta es ese? La ruta 2 La ruta 2 Ya vamos aquí Este Mira Qué fresquecito el camión Qué rico ¿No? ¿Cómo se sienten? Buenas tardes A gusto Sí José Guadalupe Barrera del Río Saludos Empezamos a cantar A ver Para que la gente lo cuate Sí Aquí Buenas tardes Muchachos Gracias Gracias A ver A ver A ver A ver A ver De que era Si no corazón No cabellemos No cabellemos Qué agradable Qué agradable el ritmo Qué suave Hace mucho Que no nos Que no nos No nos Habíamos subido En un camión Ahora sí Me quiere encantar La defienda En un camión pasajero Besos que van Cuál sonora En un barrio Y hoy han estado En un sueño Cuando subió Una señora Por todos los ocasos Negros Me la hacen Cantadora So So Esto Por aquí Llegando a los mochis Yo le digo A los pobres Le pregunté ¿Dónde era Por el viejo Que de los hogares Levanta la paz Alelu Avise Para su padre Este obre Con Hermosillo Platito Hermoso Y bonito Me puse Para amigos Y se me arrimo Un poquito Pero al ser Cabra De claro Se le voy a dar Un besito Salud Ay, ay, ay Échale pues ¿Dónde se fue? En Santa La igua Tabajo Siempre Me voy a contar Si yo veo En el peño Tanto Con La piel Abraza Porque No me voy a Pusario Para que Yo Lo encontrara No hay Más En Pueblo Peñasco No Tengo Se Me Olvidado Es Que Lo Río En Tu Brazo Es Salud En El Dorado Al Calder De Su Beso Que En Su En Tu Estado Eso Bravo La Una Del Café Gracias Aplausos Muchachos Hay que Bajar El Sombrero Para La Lana Así es Saludos A todos Este Acá Oscar Toscano Muchachos Los Jefes Vamos En Un Camioncito Pasajero Un Camioncito De La Línea Dos A ver Para que Parte nos Lleva Yo Sinceramente No Se Para Lleva Pero Algún Lugar Bonito No Estamos Arriba La Margarida Así es Si Claro Oye El Así Vamos Deleitando La Gente Aquí ¿Quién Quien Quiere Alguien Que Quiera Alguna Versión A ver Si No Les vamos A cobrar Contrario Les vamos A pagar Patricia Gallegos ¿Para dónde Van a pasear Patricia Gallegos Vamos a ver La puentecita Lourdes Margarita Morales Oscar Es Martín Olvidado También Dice Oh Meredith Chor Wahoo Woohoo Sincere Chor Chor ía La tinta de albañar, si me miras Y esperé mucho tiempo, pa' ver si cambiaba si tú me miras La tinta de albañar, si me miras, si me miras, que me miras Y esperé mucho tiempo, pa' ver si me miras Y la vida de la Virgen, luego el pasado no se vea por primero No soporto y jamás no es mentira, esta esperanza está destrozando Al final ya han pasado los años, y comienzo seguido esperando Ya se fueron las fieles de vero, y llegaron cantores de mayo Ya no dan de aguantado a los huesos, y amargo dolor no lo caigo Ay, ay, ay Soy Oscar Toscano y los jefes de La Hora del Café Saludos Irma, Félix, buenas tardes Saludos hasta Arisbe de Gómez, hasta Nogales, gracias Sara, yuju, yuju, dice La Caguamas, están en la candarita, hay que ir ahí con Germán para que nos invite Alex Smith, dice Paquito, te cantan, ah, que canten arriba te pupa También el costal de piedra, dice, están pidiendo Patricia Gallego, buenas tardes Leonardo Chávez, eso, salud desde KGM Eso es todo, Sara Romero Juan Carlos Valdenegros, saludos también Que padre, que sean gente sencilla, muchachos, eh Es que así es Oscar Toscano, pues, y eso, muchachos La tuba no vino ahora porque, este, por no iba a caber, sí Pero, ellos tocan en eventos Tocan en eventos los jefes, y, este, y, pues, ya saben, ok, para que los contraten Así que, barato Llámenle, por favor, este Viene otra vez, otra necesita, la que se quiere También, muchas, eh Muchachos, Reino, Chua, saludos Reina, Loli, Palacios Vamos en la ruta 2 En la ruta 2, aquí en Anuncios, ahora Marina Miranda, saludos Saludos, 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 saludos Pásenle, pásenle Pásenle, pásenle Pásenle, pásenle, sí Eso, eso Eso, eso Eso, eso Eso, eso Ay Como la vez empieza, amigos A dorar, a costar, y con dinero Y no vamos a conseguir Así, eso lo tengo Esto Eso, eso Salud Sí Y yo no voy bien a verme, porque no tengo que darle Y siquiera hay una llamada, me perdo sin más saludarme Voy a ser fuerte de cago, bajo mi propia sangre El dinero no hace alobre, lo que hace el dinero Puede que salga de lluvia en el fin, ya no he sido el tiro Pero si no ha sido el dinero, ¿por qué me escuerda de cerro? ¡Eso! 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 ¡Eso!